Sigue polémica en el Consejo de Bogotá por ingreso a oposición a la mesa directiva. El pacto histórico en la bancada de Contoda por Bogotá de Juan Daniel Oviedo radicaron una proposición para buscar modificar el orden del día y pedir revocar la elección de la mesa directiva. Sin embargo, esa proposición fue negada. El concejal de Cambio Radical aseguró que su partido aún no ha tomado una decisión deseada o no oposición a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, y de esa decisión dependerá su continuidad en la mesa directiva. Es decir, el pacto histórico y el movimiento de Oviedo que han cuestionado la elección de la mesa directiva que se dio el pasado 1 de enero por incumplir lo que establece el estatuto de oposición, sigue sin tener representación en la vicepresidencia del Consejo. ¿Por qué surge la polémica? El origen de la polémica inició el 1 de enero en medio de la conformación de la mesa directiva de la Corporación. La elección de Juan Javier Baena del nuevo liberalismo en la presidencia al concejal Rolando González del Partido Cambio Radical en la primera vicepresidencia y como segundo vicepresidente al concejal Julián Espinosa del Partido Alianza Verde. La elección dejó por fuera al pacto histórico Balcaa que hará oposición al alcalde Carlos Fernando Galán para dar cupo al cabildante del Partido Cambio Radical. Según el estatuto de la oposición, las mesas directivas de las corporaciones deben incluir al menos un asiento para los sectores políticos que se declararon en oposición. Una declaración que se hace ante el CNE para cada una de las corporaciones, consejos municipales, asambleas departamentales y el propio Congreso de la República. Siendo así, la primera vicepresidencia del consejo correspondía al pacto histórico o al movimiento Contoda por Bogotá de Juan Daniel Oviedo, que son los únicos dos partidos declarados en oposición al alcalde Galán. Sin embargo, los concejales sí manifestaron su interés en ser independientes de gobierno o de oposición, mas no se han hecho todos los trámites ante la autoridad electoral para ratificar esa postura, por lo que el debate termina estando adscrito a la interpretación de la norma. De esta manera, hasta no hacer el trámite correspondiente ante el CNE y tener la certificación de ser partido independiente de gobierno o de oposición, no se puede reclamar los beneficios que dichas condiciones le permiten a los partidos. En medio de la discusión, el concejal de Cambio Radical, Rolando González, quien es el que, en este momento ostenta la primera vicepresidencia del consejo, tomó el uso de la palabra y aseguró que su partido aún no ha tomado una decisión sobre qué postura tomarán frente al alcalde Galán. En dado caso de que Cambio Radical no se declare en partido de oposición, se espera entonces que Rolando González renuncie a la mesa directiva, por lo que la primera vicepresidencia quedará vacante y la llama a ocupar el cargo podría ser Ana Teresa Bernal, aunque no se descarta que los concejales postulen otro nombre en la oposición.